¡Ay mi madre! ¡Arriba super mamá! ¡Arriba super mamá! ¡Arriba super mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Yo soy una super mamá! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Y la madre! ¡Feliz mi día, mamá! Pero queríamos un chile y deseas feliz día a todas las madres ¡Feliz día de la madre! ¿Veas un biberón y pañales? Biberones y pañales está muy bien, pero esto está de escándalo ¡Buenas tardes, supermamis! ¿Qué no me lo querías? ¡Gracias! ¡Feliz día de las madres! Desde el jardín de felicidad, ¡Feliz día para todas las madres! Aunque el día de las madres todos los días, pero hoy es algo especial ¡Feliz día de las madres! ¡Roo! ¡Feliz día de las madres!